Arranca la vigésimo séptima conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas en Egipto. Lo ha hecho con un acuerdo para abrir la negociación de compensaciones económicas por eventos meteorológicos extraordinarios. Es una buena noticia para comenzar el evento, que durará dos semanas, pero tanto el presidente saliente de la COP como el nuevo han reconocido que queda mucho por hacer. La negociación sobre el texto final del Acuerdo de las Compensaciones ha provocado el retraso de más de una hora de la sesión de inauguración para evitar un enfrentamiento nada más comenzar la COP 27. Ambos presidentes han destacado que se trata de un paso histórico para garantizar que los países vulnerables tengan los recursos económicos para afrontar el impacto cada vez más grave del clima. En esta COP participarán unos 40.000 delegados, incluidos más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno, que llegarán en 130 aviones presidenciales.